Bien, ahora les traigo la canción de Barco de Papel de Río Roma, bueno la canción está realmente sencilla, todo lo que les enseñe en esta parte lo van a hacer en el resto de la canción, así que no hay pierde, no hay mucho pierde Y vamos a comenzar con lo que viene siendo la introducción, y pues aquí va lo mejor, es que la que les voy a enseñar en la introducción, los acordes son los que van a usar en el verso, así que no hay mucho pierde Vamos a comenzar con la introducción que va a ser así Bien, aquí comenzamos arpegiando lo que viene siendo un Do sostenido mayor, simplemente lo vamos a arpegiar Ok, y el bajeo vamos a hacer esto, fíjense bien en la mano izquierda ahora, como estoy haciendo unos tiempos con el tono, con el bajo, que sería así Ok, nada más estoy haciendo varios tiempos Y bajo, bajo a Do normal, ok, entonces sería así Ahora fíjense en la mano derecha, para que vean la tonada, la musiquita, arpegiamos Ok, y al bajar el bajo a Do, aquí hacemos un Sol sostenido mayor invertido Ok, así Ok, entonces quedaría así Esa sería la primera parte, y otra vez Ok, y seguimos a la otra Ok, en la otra hacemos lo siguiente, empezamos desde la mano derecha, haciendo lo siguiente Cuando lleguemos aquí al Do sostenido, vamos a tocar en la mano izquierda, La sostenido, ok, entonces quedaría así Ok, y terminamos haciendo el Sol invertido con bajo en Do, ok, Sol sostenido invertido Entonces quedaría así esa parte Repetimos otra vez todo Ok, segunda parte Este del principio es lo mismo, aquí varía Ok, y ahí varió Ya terminamos distinto ahí, ok Entonces sería, esto es lo mismo Hasta aquí lo mismo, y aquí ya varía Fíjense la mano derecha Ahí va una vez más Ok, es sencillo Ok, y en la mano izquierda hacemos lo mismo, el bajeo en La sostenido Para que cuando lleguemos al Re sostenido ya toquemos el Don natural aquí Ok, así terminaríamos Bien, esa sería la introducción Ahora, entramos al verso Perdón Nos tomamos mil fotografías Y entramos al coro, ok Bien, aquí cuando dice nos tomamos mil fotografías Si se dan cuenta vamos a estar manteniendo este círculo Que son los acordes de la introducción, ok Do sostenido Mayor Sol sostenido invertido con bajo en Do Y La sostenido Mayor Y Otra vez el Sol sostenido invertido, ok Entonces va a ser así Hasta donde dice nos tomamos mil, nos tomamos mil fotografías Ok, ahí en esa parte vamos a hacer Nos tomamos mil fotografías Empezamos con La sostenido mayor Y después Foto Ahí Foto Ahí hacemos un Fa menor Grafines Esta es la parte un poquito Que espero que no se revuelvan Caemos en Fa sostenido mayor Seguidamente De tocarlo Pasamos la nota de esta De Do sostenido A Re sostenido, ok Seguidamente, ok Lo tocamos Y Rápidamente lo pasamos hacia acá Ok Fotografías Ok Y El bajo lo pasamos a A Re sostenido, ok Fíjense bien Y ahí vamos a ir subiendo Y ahí vamos a ir subiendo, ok Aquí hacemos esto Ahora sí caemos en Fa sostenido mayor Y terminamos en Sol sostenido mayor, ok Y empieza el coro Ahí va otra vez Nos tomamos Coro O no Ok Ese sería el coro No me acuerdo de la De la De la tonada del coro, perdón Pero les voy a dar los acordes En orden, ok Empezamos Acá Este ya lo habíamos visto Do sostenido mayor Sol sostenido Invertido Con bajo en Do Fa sostenido mayor Y Nos saltamos hasta Fa sostenido mayor Bajamos Acá Acá Tocamos Lo que viene siendo Do sostenido mayor Con bajo en Fa Bueno, así Así Y Re sostenido mayor Y terminamos aquí Se repite otra vez todo El coro otra vez En un barco de papel Y Se vuelve Hacemos la introducción otra vez Ok Y así También terminamos la canción Y bueno Hay una parte donde Casi al final Vamos a tocarlo No sé cómo llamarlo Estamos en el coro Y de repente Pasan otros acordes Los acordes que vamos a hacer En esa parte Vamos a tocar Re sostenido mayor Después Fa sostenido mayor Y Este Do sostenido mayor Y Regresamos otra vez aquí Y terminamos acá Ok Esa parte está casi al final No sé cómo se le llama eso Estamos en el coro Y después se pasa a esa parte Ok Y pues Hasta aquí El tutorial Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta los próximos videos Si les gustó Pues denle manita arriba Y así me daré cuenta Que Si le están entendiendo y todo Y si no pues Pues Ahí me lo hacen saber En los comentarios Este Oye que No le entendía esto O aquello Ya voy a empezar a subir Los videos anteriores Con Más detallados Este Y Con mejor audio Porque En los antiguos videos Este Se oía de un lado el piano Y del otro lado la voz Y como que molesta mucho Los voy a estar subiendo poco a poco Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!